Vamos para allá, pero primero quiero referirme a la parte del acuerdo que se llegó el PRM. Ya había, sus diputados, habían tomado la decisión de llevar la propuesta de reducción de diputados de los 137 que planteó el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que envió a 170. Eso fue una decisión interna entre los diputados del PRM que entonces ayer la conocieron junto a la plana mayor de ese partido, la dirección ejecutiva, y esta decidió adoptar la posición del partido, de los diputados del partido, y la propuesta del PRM, entonces con relación, ya no de los diputados, sino del PRM, con relación a esa iniciativa de presidente, es de 170. La reducción de 20 diputados a partir del 2028. Cuando digo del PRM, quiero decir que el presidente evidentemente aceptó entonces esta, digamos, esta negociación y está de acuerdo en que en lugar de su propuesta de 137, se lleve a los 170 que proponen los diputados, manteniendo además la cantidad de diputados nacionales en 5, no elevándola a 20, como se pretendía en el proyecto inicialmente enviado. Así que, al menos uno de los cuatro puntos de la reforma constitucional que el presidente envió al Congreso, ya está salvado, ya está resuelto. Era uno, y este era el más controversial. Parecería que a partir de ahora, ya quedando los demás puntos, mucho más, digamos, con menos conflicto. Yo, personalmente, hubiera preferido que también se resolviera lo de la municipalidad. Yo creo que unas elecciones juntas no es lo mejor ni para el liderazgo municipal, pero tampoco para la parte del desarrollo logístico y el montaje de las elecciones. Ya la Junta lo explicó la pasada semana y va a ser una tarea difícil el montaje de esas elecciones. Le va a costar mucho dinero a hacer la Junta, pero parece que la decisión política es esa. No hay una... en esa área no hay abierto un espacio de discusión. Simplemente la discusión se centraba básicamente en los diputados, porque es lo que afecta a quienes van a votar ahí. Los síndicos, los alcaldes, los municipalistas no votan ahí. Esa gente simplemente tiene que escatar lo que suceda. Y en cuanto al tema de la reelección y lo relativo a la designación de un Procurador General de la República por un periodo fijo, que no debería ser dos años, debería ser cuatro en todo caso, y su designación por el Consejo Nacional de la Administratura, eso tiene menos discusión. Ahí la discusión es más técnico-jurídica-constitucional, no política. Eso debería tener un recorrido más corto, menos conflictivo. Entonces, el punto de mayor conflicto salvado, entiendo que el gobierno, que ya se aboca a nuevas reformas, que conocemos el lunes, recuérdense que una parte de esas reformas que el presidente envió, una parte pequeña se puede hacer por decreto. La mayor parte, la mayor construcción y la carpintería que hay que hacer ahí, sobre todo en las más grandes reformas o propuestas de reformas, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, el Congreso tiene trabajo y le viene la fiscal en cualquier momento. Entonces, que salgan de la Constitucional, que vayan avanzando, por lo menos con ella, es un paso importante. Y esa traba que había ahí, que incluso la reunión de la Comisión Bicameral del lunes se suspendió, entre otras cosas, porque se estaba buscando solución a esto, ya que avance y que puedan entonces presentar un informe y ver cuándo la Asamblea Nacional puede reunirse para entonces conocer de esta reforma constitucional, que es evidente, no es muy grande, no tendría por qué conllevar demasiado tiempo. Yo hubiera preferido otra cosa, un año de discusiones, abordar más puntos, unas comisiones que se designaran para que conversaran con los sectores del país. Hubiera sido un ejercicio mucho más productivo, porque yo creo que esa Constitución, además de esos cuatro puntos que el presidente plantea, que los respeto, y él que tiene el poder para hacerlo, hay más cosas que ver, hay más cosas que arreglar, hay más cosas que perfeccionar, hay más detallitos que se pueden ya adecuar a realidades que hoy día, tal vez no han 14 años o 15 años de experiencia con esa Constitución, no ha dado información para cosas que podemos ajustar. Pero no se le quiso eso, se ha querido llevar esto en otro proceso, y bueno, parece que vamos a salir rápido de esta reforma constitucional y ya entonces entraremos a los demás temas que el presidente ha ido poniendo en la agenda del país. Bueno, yo creo que sí que la carpintería, como es el término correcto aquí, que obró en diferentes escenarios, en la Cámara, en las comisiones bicamerales, dio un paso importante, el que tenía un ruido no programado, no se esperaba ese ruido de parte de, sobre todo los diputados del PRM, que salieron al frente, especialmente dos o tres, y no solamente se logró el objetivo, que tiene que ver con lo que es, número uno, bajarlo de la pretensión de la propuesta del gobierno, ¿verdad? en la reducción, se estableció un número de acuerdos y los nacionales se quedaron en cinco, y finalmente nos subieron a 20, que me imagino que ahí hubo la compensación y menos discusión. Evidentemente aquí hay un tema político ya como cuerpo, como organismo del PRM, versus la oposición, y el presidente Abinader en su mandato, su capital político no lo puede poner mucho en riesgo, sobre todo que vino y le apareció en el camino esa protesta de sus pares, de agentes del PRM. Pero evidentemente ayer llegaron a un acuerdo, lo anunció Paliza bien temprano, Paliza es el ministro de la presidencia, pero a su vez es el presidente del PRM. Ayer también había otro ruido que tenía que ver con la alcaldía de La Vega, y el diputado Agustín Burgo salió, va a ser el alcalde. Tengo que hacer unas indagatorias ahí, porque tengo unas informaciones ahí que tienen que ver con el 28, pero como no tengo todos los elementos a mano, voy a indagar qué pasó ahí, qué no pasó, y llamé a una persona anoche y no lo pude conseguir. ¿Usted quiere saber? No te como muy al día de qué pasó, tumbaron, había otro candidato, bueno vamos a ver, creo que el escogido, ¿cómo se llama otro nombre que estaba en el carpeta? Dani Holguín, Holguín fue el que ubicó y señaló Kelvin Cruz, pero ahora veo que es Agustín Burgo, pero si usted sabe, digámoslo usted, no sigo atacando. Kelvin es del equipo de David Collado, Agustín Burgo no es del equipo de David Collado, sino que está más cerca de Yaya Osan, entonces, Kelvin entendía, cuando se fue de ahí de hecho, la idea, la propuesta era que se quedaría Dani Holguín, de aquí lo conversamos incluso, porque era un tema incluso de un espacio que ya pertenecía de alguna forma a David y más o menos el acuerdo que ha habido, la forma en que el presidente está manejando el asunto y que cada quien se mantenga con lo que tenga, no darle ni quitarle mucho a nadie, sino que cada quien tenga más o menos lo mismo que tenía desde antes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que un grupo de los demás aspirantes, que tienen incidencia en las estructuras, además de Yayo, Carolina Mejía, Wellington Arnault, se pusieron de acuerdo para que no fuera el de David, sino que fuera el de otro, cualquiera que no fuera ellos, David, entonces en este caso, Wellington, en este caso es Yayo, no de Yayo, y entonces la especulación es que esta es la primera muestra de un frente que supuestamente se está armando, de todos contra uno. No, todos no, tres por uno. Bueno, todo el que venga, y después ir para allá todo el que venga. No, 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 pero a mí me lo dijeron, pero como no tenía la fuente, me dijeron que era tres contra uno. Es todo, es porque habían tres, pero puede ser cuatro, puede ser cinco, todo lo que sumen. No hay ni cuatro ni cinco candidatos. La idea es que tú y tú en contra. Tres contra uno. Ah, pero mira, yo no lo plantee, y de verdad me lo dijeron, porque la fuente que me lo dijo, a mí me gusta chequearlo. Ahí está la carpintería, te lo planteó. No, no, esto no es carpintería, esto es pelea bajito, que se llama 28, esto es pelea aquí en los pies que le dan. Para el 28. Pero bueno, lo que pasa es que hay... Tengo oportunidad de conversar con mi amigo Kelvin Cruz para que me explique qué pasó ahí, porque evidentemente el que había recomendado Kelvin era, aquí está, así, Daniel Ging. Ahí hay una situación que personalmente yo lo veo de esta forma. Hay un interés, ¿verdad?, de los demás aspirantes del PRM, razonablemente, de intentar desmontar lo que ellos entienden que es un mito, de que David es invencible, de que David tiene un 80% de desventaja, y que el que le sigue no llega a 20. Es lo que han estado mostrando las encuestas consistentemente en los últimos meses. Incluso valorándolo como funcionario público. Incluyendo cualquier encuesta que usted quiera. Sí. Yo no estoy diciendo que sea verdad o sea mentira. Y usted dice, él no tiene estructura, él no tiene esto, no tiene lo otro. Cuando usted ve que todos se juntan contra uno, entonces tú con tu acción me está validando lo que me está diciendo con tu boca que no es verdad. Y tú con tu boca me dices, es que no tienes tanta gente. Y después tiene que juntarse todos. Contra ti. Contra ti. Entonces yo digo, ¿qué vaina? Me está diciendo una cosa, pero después me está tratando de otra. Pero, la lucha que comenzó ahora para el 28, que si el presidente no gestiona eso bien, se le va a descojonar el gobierno. Y me disculpan la palabra gobierno. Para que estemos claros. Mira, este aspecto también hay que estudiarlo desde el punto de vista, no solamente de gobernanza, sino también del partido revolucionario moderno. Porque una de las grandes fallas de todas las organizaciones políticas ha sido precisamente esa divergencia, esa distancia que se comienza a gestionar a muy tempranas horas y días para una candidatura para el año 2028. Yo creo que eso es muy temprano. Perdón, Elida, quiero dejar algo sentado. Lo que me cuentan es que el señor Burgos, el diputado Burgos, es la persona adecuada para ocupar esa curul, ese espacio. Es la persona con mayor liderazgo en La Vega, orgánico. Es presidente del partido en La Vega. Iba o era el candidato a senador por el PRM, pero se hizo un acuerdo y fue genado. No, pero es una persona con arraigo, con liderazgo. Dani Holguín, a quien no conozco, tal vez lo he conocido, lo he saludado porque conozco a Kelvin. Es una persona que básicamente trabaja al lado de Kelvin. No es que es un asistente, pero es una persona muy cercana a él que hace un trabajo junto con Kelvin. Este señor Burgos tiene un liderazgo por él mismo, bajo su propio músculo. O sea que tal vez lo ideal, lo mejor, la mejor decisión desde el punto de vista político para el PRM que se tomó fue esa. Pero la forma en que se hizo parece que va a traer cola. Y está dando un indicio de una situación que, reitero, si no se gestiona diferente, la situación se le puede complicar. Fíjense, no digo el partido, al gobierno del presidente porque son todos funcionarios. Entonces están ahí en una situación en la cual la tirante puede salirse de control, la armonía interna y eso sí es peligroso. Mira, eso es tan así que, por alguna razón, yo soy de los que busca la fuente primaria. No es primigenia, la primaria que son uno de estos actores que están aquí. Porque como lo contaron es exactamente así, así fue que pasó. Porque fue a una asamblea y sumaron una reunión. Donde habían, no estaban todos los candidatos, pero sí había mucha gente, de mucho liderazgo interno. Claro, sumaron, sumaron. Esto era una oportunidad que no es la primera vez que eso ocurre. Este tema internamente no es la primera vez. Y eso está, no al rojo vivo, pero está al rojo. Fíjense que le preguntaron al presidente Abinader que cómo iba la situación, en la semanal, no este lunes, sino el anterior. Y él dijo, estamos estudiando el tema legal. Bueno, no era el tema legal, era el tema político interno. De ponerse de acuerdo. Y al final ya se decidió. Pero creo que se están adelantando mucho. Todavía estamos en el 24. El PRM. Creo que no tiene un mes y tres días. Pero yo creo que tienen que ser un poco más sensatos todos. No excluyo a nadie. Y esto de la vega, yo veo otra arista. Que yo sepa, el que se... Voy a usar un término, no sé a cuál. Yo voy a decir guamió. Quien se guamió la vega fue Kervin Cruz. Quien consiguió los votos fue Kervin Cruz. Quien sale, no conozco la intríngula de la salida. Pero el sentido común me dice que cuando Kervin Cruz salió, él acotejó quien se iba a quedar. Y lo que yo tengo entendido es que era Daniel Guin. Más que el tema de lo que realmente ocurre, que es el tres contra uno, el tema político y técnico del 28, aquí hay otro elemento. Cómo dejan parado a Kervin Cruz en su territorio, que sigue siendo la vega. ¿Es una derrota para Kervin? No sé, y precisamente una de las personas que quise llamar y no lo conseguí, fue a él para tener su reacción. Tal vez no lo conseguí por eso, estaba como se dice en... Regado. Regado. Porque dice que está regado. Ah, tú ves, yo digo que es raro, pero bueno, me lo imagino que estaba todavía con el pique, pero en política a veces los que conocen los terrenos, los territorios, son los que viven ahí. Y hay que reconocer que quien consiguió el nivel que ha llegado la vega, los votos y el liderazgo, es Kervin Cruz, independientemente del tema presidencial del 28. Así que me resultó extraño que se fuera un poco de la mano el caso, porque más que perder David, que los tres contra uno, es Kervin... Kervin es el que más pierde. Es el que pierde, porque le dijeron en tu pueblo, tú escogiste uno y se puso otro. Es el que está mal encuerdado. Ahora yo me pregunto una cosa. Es el que está mal encuerdado. Ajá. Yo no lo encontré ayer. Pero antes de que usted le pregunte algo, quiero ser enfático con una cosa, porque eso es lo que decimos en su momento. Cuando yo le reflexiono con el presidente, o hacia el presidente, que ponga orden a eso, es que si no... Si esos aspirantes, todos, no dejo de mencionar a ninguno, aspirantes y también los que lo apoyan, para incluir a Kervin, al que sea, ¿ok? No entienden que la principal labor ahora es gestionar el gobierno. No proyectos personales, sino el gobierno. Y se dedican a gobernar, sin que las decisiones que tomen tengan la segunda, pensando en que yo quiero ser. Entonces, el que actúe así, presidente, sáquelo del gobierno. Llámese como se llame. Tenga relación que tenga con usted. Tenga los números que tenga, mucho o poco. Porque es un año, es un mes y tres días que tiene el gobierno. Y se va a comenzar desde ahora, en esta situación. Porque hay que recordar algo, señores. No nos olvidemos que el PRM, le cambiaron fue la M por la D. Sí. Pero usted era el PRD, que ellos saben cómo pelearse. Si es lo que tiene una maestría el PRD históricamente, es saber cómo matarse. Entonces, esta nueva ola que ha venido subiendo, yo personalmente, la mayoría de ellos son de mi generación. Me cuyo, qué bueno que aprendieron a no repetir los errores del pasado. Pero a la primera, Ya arrancaron. A la primera, oye, porque el tope no es pelea, esto es tope. Aquí no está peleando todavía. Eso es verdad. A la primera, están desgreñándose. No, pero espérate. Entonces, esto es tope, pero el desgreñe de ese caso, va a llegar lejos. Es lo que, ustedes que dicen mucho, que lejos se ve el domingo, ¿cómo es? Que yo qué vaina. El sábado se ve como el domingo. Eso, eso mismo. Si el Comercio no hacía ahora, entonces, presidente ponga orden, a decretazo puro. Sí. O sea, si esta vaina sigue por ahí, quítelo. Haga su proyecto político en su CAE, en su comando. Váyase para su comando, hace tu trabajo, y fájese. Cuente con toda mi independencia, el presidente. Mire, yo no voy a ir a nadie. Ahora, usted lo tengo que quitar, no porque desafecto, no por afecto, sino porque usted no está trabajando en el gobierno, no está trabajando en su proyecto político, al cual tiene derecho. Yo trabajé en el mío. Si trabaja usted en el suyo, pero no de esta institución. Váyase. Tiene que cuidarse el presidente. Ahora, y entiendo que fue lo que ellos se pusieron de acuerdo, en aquella famosa reunión, días después de las elecciones, en que no ha aguantado eso un par de años. Y no ha aguantado ni un mes. Mira, una de las preguntas que iba a hacer es, ¿había necesidad de que Kelvin Cruz? ¿Para qué cumple un mes el gobierno? ¿Cumplió el Cruz? Son tres días, o sea, un mes y tres días. Estamos a 19, tiene un mes y tres días. Exactamente. La pregunta que yo iba a hacer es, si era necesario que Kelvin Cruz, habiendo ganado con el potencial que ganó en La Vega, sea destituido de su cargo para ser ministro de Deportes. Yo no creo que hubiese sido necesario, pero más de mucho y lamentarse de las cosas que ya sucedieron. Y algo que parecía inesperado es que la vicealcaldesa de esa comunidad renunció. ¿Cómo que inesperado eso fue? ¿Usted cree? Pero tú no estás escuchando lo que dice Luisín, que es así. Pero ven acá, que Kelvin se va de ahí para un acuerdo. Pero yo me voy ahí también. Un acuerdo no, totalmente cuadrado. Yo me voy, la vicealcaldesa se va, y la vice se va. Y la vice va a tener esto. ¿Se dio? Aquí, ah, no, pero espérate, así no. Yo quiero ver, te quiero aquello. A, B, C, D, E, hasta la Z. Y llegó. Y ahora lo han sacado del escenario. Digo, es lo que interpreto, hasta que no hable con él. Y como eso fue político también, el 3x1, David Collado está en, creo, creo no, está en París, en la feria. No, no sé, el que sepa dónde está David, tiene que ver. No, no, no lo vi aquí en el periódico. ¿Sabes dónde está David? Debe ser una competencia olímpica. Hay una feria, hay una feria del tabaco, hay una feria del tabaco en el día de hoy. A los Juegos Olímpicos de los Ángeles, una competencia. ¿Dónde está David? ¿Sabes quién me lo mandó? Franklin, un televidente. Y a ver si te coge el teléfono también. Me lo mandó un televidente que está en París y dijo que anda por ahí y yo sé que hay top res aquí. ¿Hay top res aquí? Sí, ahora, esta semana. ¿No es abril por ahí que lo hace? No, bueno. ¿Cambió? Las Olimpiadas, puede ser, puede ser. Y está el Banco Popular, está el Banco de Reserva y está David Collado allá, me lo dice un televidente. Sí, si hay top res aquí, está por allá. Sí. Un televidente con mucho crédito. Franklin Díaz, uno de Punta Cana. Mira, en el ámbito de lo que tiene que ver con la reforma, yo veo, yo no soy tan positivo en el ámbito de que la reforma constitucional está allá y todos esos puntos han sido solucionados. Y especialmente en el caso que tiene que ver con la separación de las elecciones. Especialmente porque hay una voz tan autorizada que yo respeto tanto como a la del doctor Milton Ray Guevara, que ha planteado este asunto de las elecciones municipales como una, incluso ha puesto como ejemplo el hecho de que Juan Pablo Duarte, o sea, el patricio, había hecho de la gobernación, de la gobernabilidad municipal uno de sus principales puntos. Y en el ámbito de la reforma constitucional, cuando plantea esta unificación, se habla de cinco boletas para una sola persona, para votar en esas mismas elecciones. No sé si ustedes se dieron cuenta de que en las elecciones municipales había tanta gente en una boleta que eran los regidores que mucha gente no sabía por quién iba a votar. Pero... Yo voté equivocado. Yo quería votar por el de la comunidad de la opción democrática que se acepte de mujer. ¿Cómo es? ¿Juancho? ¿Juanjo? ¿Y voté por otro sin querer? ¿A usted le gusta Juanjo? No, quería votar por él. No que no me gusta. No me gusta porque no conozco su discurso. Pero mira... Pero tú sabes lo positivo de eso. para joder. ¿Tú no conoces a Juanjo? No. Pero no ganó. No ganó. Lamentablemente. Pero tú sabes... Yo quería ver en esa sala de regidores ese señor vestido de hembra, pala, y pintalabio, y uñas pintadas. Para joder. Mira, pero tú sabes lo positivo de eso. ¿De qué, Elías? De eso que está señalando, de señalar a una persona que es aspirante regidor de determinadas formas. ¿Qué antes no se conocían? ¿Cuáles eran los regidores que iban a terciar en las elecciones? Y ahora se conocen porque hay unas elecciones municipales en las que uno, ahora, hubo mucha gente que no conoció. Pero en las próximas elecciones... No importa. Lo que quiero decir es que están identificados quiénes son los regidores. Antes no se sabía quién era que iba como regidor. Usted votaba que fuera el cardenal y no sabía quién era que iba como regidor. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Elías. De hecho, escribí sobre eso el lunes. Y yo creo que la conveniencia política sería, por muchísimas cosas, separar esas elecciones. No dejar a tres meses, porque hay demasiado barrastre y se genera una situación hasta de desventaja, sobre todo para la oposición, porque llegan... Ganar para un gobierno, pero no en las elecciones municipales, desde el gobierno, tiene que pasar algo parecido a lo que pasó en el PLD en el 20, que es una tormenta perfecta en todo. Ellos mal, divididos, lesiones suspendidas. El PLD estaba cuadrado en el 20, aún en la situación que estaba, para ganar las municipales y le iba a ganar. Sí. Porque es muy difícil tú ganar un gobierno en esas circunstancias. Entonces tú la pones... Eso descondiciona mucho a la oposición para unas elecciones presidenciales, tres meses después, porque ya llega con un resultado muy cercano. Tú haces eso en uno o dos años, aunque el impacto del gobierno se pueda sentir, es menos porque falta mucho para que le interese al gobierno, que son las presidenciales. Y en segundo lugar, no te afecta tanto el resultado de unas presidenciales porque hay más tiempo para acomodar la carga o para, digamos, de alguna forma amortiguar el impacto. Entonces, además, el segundo elemento, adicional al primero, que es la dificultad logística que la Junta planteó la pasada semana en la comisión, con detalle, en una exposición brillante, sin desperdicio. Sí. El tercer elemento es la parte relativa al arrastre y cómo se invisibiliza el liderazgo municipal. Cómo es el liderazgo municipal, pasa, tú dices que lo van a conocer, pero dime tú, en unas elecciones nacionales donde hay cinco niveles, presidente, diputado, senador, alcaldes, regidores, mira, la gente va a votar, la barbota de la región y la vas a dejar votar. Sí. ¿Ok? Va a importar nada. Exacto. Entonces, eso es así. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Pero el hecho de que usted, yo, o una figura del nivel de Milton Ray Guevara lo plantee, no quiere decir que no se vaya a hacer, mi querido. Ah. Yo lo que planteo es, en la discusión de la reforma, el tema más espinoso que había para pasarle en ese congreso, en esos asambleístas, era la cantidad de diputados. El tema de la municipalidad, al día de hoy, no genera conflicto en esa comisión. Porque los municipalistas o están callados, o no les interesaron, o no han ido, o no lo van a escuchar, lo que fuera. Y el gobierno tiene la decisión tomada, el presidente, envía esta reforma, que tiene el poder político para eso, y decidieron juntar las elecciones. Los partidos no han dicho nada a la oposición. Fíjate que ellos hablan de otra cosa, que la elección, que es un gancho, que nadie enfoca el tema de la, de la unificar las elecciones. A nadie le interesa. Lo que quiere decir que están de acuerdo. Lo que quiere decir que de una forma u otra eso va a pasar. Lamentablemente, y a pesar de las observaciones que hizo la Junta, que quiero darle, la elección es un momento y lo quiero reafirmar ahora, tiene un valor adicional, porque esa Junta, aún se ha ratificado completa, ojo, no va a lanzar esas elecciones juntas. Esas elecciones juntas van por primera vez en el 32. en teoría, ninguno de ellos debería estar pensando por lo menos estar ahí. Por lo menos, no deberían pensarlo. Puede que estén, pero no están calculando eso. Tú no le puedes decir, ay, es que ellos no quieren hacerla porque le va a tocar a ellos en el 28. No. A ellos no le va a tocar eso. No. Esa elección de junta está en cuadrada, está en propuesta para el 32. Elegir en febrero del 28 los que se van a estar a Tagoto del 32, y eligiendo entonces el 32 en mayo del 32 a todo el mundo junto. Sí, de hecho, así que está planteado. Así que está planteado. Entonces, esa junta está advirtiendo algo que ni siquiera debe afectar a ellos, pero lo están haciendo con el criterio de la experiencia que ya tienen. Y ni así le hacen caso. Eso es lo que yo pienso. O sea, la Junta Central Electoral, el doctor Milton Ray Guevara, y yo pienso que sí, que es verdad lo que usted dice, de que independientemente de esto, es una decisión tomada por parte del gobierno. No quisiera... Y la clase política, ¿te aparece que la clase política también? Sí. ¿Y usted está callado lo demás? Sí, sí. ¿Te decía de...